Andy, si me voy, ¿me juras por ti y por nuestra amistad de que me vas a cuidar todo lo que tengo yo? No, o sea, no te juro, porque tu coso es muy chiquito. ¿Dónde está? Pero si está al lado del sprint, se nota. Está muy raideable, de hecho. No, no está raideable, ¿no? Porque está al lado del sprint. Voy a hacer todo lo posible. Por favor, y al lado del sprint, dile, por favor, te vendo mi ano por cambio de que la parte de la izquierda donde está Canarias y el mundo... Bueno, el mío no, porque es tu parte. El tuyo, el tuyo, el tuyo, Andy, nuestra amistad, brother. Es tu parte, así que... así que tú verás. Por nuestra amistad, brother, por favor. Usted verá, señorita, usted verá.